Ah, causa es amigo en Perú O sea, ¿qué dices? ¿Es mi causa? Qué raro, ¿no? Por lo tanto, Diego, gracias por la suscripción, compañero. Gracias. Gracias, crack, fiela figura Es palta Palta ¿Quién te queda? Lo célebre de todos los juegos que tenemos, los de Latam, están en Brasil Sí, eso lo sé. Y como van a 9, incluso 0 de ping Nos perjudica a los demás La palta significa palta. Bueno, ya, es como Aquí, galleta significa galleta. Es que también tú eres Un genio, amigo. Y viendo el escribir en mayúscula Ya veo tu bico, ¿eh? No pasa nada Te dejaré aparte para darte de comer Tranquilamente. Es como si haces Una descripción de una descripción Caramelo, ¿qué hace Melusi? Pues, cosa de Melusi El lado significa helado, tal cual Es que hay gente muy lista aquí, ¿eh? Hay gente muy lista Gente muy, muy cremita, ¿eh? Ojita eso Lo mismo, aquí tenemos a un Nobel De ciencia o algo, ¿eh? Ojita Uh, Cali también sería... Uy, vamos a ir a Maru Vamos a jugar un poco a la YOLO, ¿vale, gente? Dice, la palta es otro nombre Para el aguacate. Depende del País o es en México Significan ambas cosas. En fin Empecemos con esto De hecho, vamos a tirarnos como simios, ¿vale? Como monos Como esa persona que ha dicho eso De tantísima IQ en el chat, ¿vale? Vale, por aquí la verdad es que hay poca leche Están aquí abajo, ¿verdad? Sí, están aquí abajo, ¿vale? Ahora están reforzando Vale, podemos ir Por... 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 Vale, creo que ya sé por cuál ir Vale, va a ser un poco masacre, ¿vale? Un poco, madre mía, la que hemos liado Pero creo que se va a hacer algo we Mi gente, suerte, cracks Joder, nadie de aquí arriba, ¿o qué? Qué mala pata, bro Qué mala pata Se vino aquí No, la de aquí no La de aquí va a ir ¿Y la cámara? Ah, la que va Me asusta a coño Hola ¡Hola! Running this way Running En la left Ahí va Ahí va Otro más Marais Estaba también este mijo No esperaba a los dos en el mismo sitio, tío Para nada, ¿eh? Pero para nada O sea, este aquí El otro también Cuidado, es que pena, tío Pues bien, amigo Muy bien La verdad es que a Maru Te voy a decir que Actualmente está bastante guay ¿Vale? Si te sale un ruseo chulo Te voy a llevar a uno Incluso a dos y tal Pero si no hay nadie Pues bueno Es como otro personaje Me dice Buenas caramelos Al jugar en línea Afecta el ping cuando el servidor No está cerca Obvio Si no, por ejemplo Mirad Latinoamérica Latinoamérica El único servidor actualmente que hay Está en Brasil ¿Qué pasa? A más alejado esté el país De Brasil Es decir Desde donde se juegue Pues más ping tendrás Al menos en latas, ¿vale? Igual se me lía un poquito, ¿eh? Estaba pensando Igual si se me pone ahí Igual me puede poner el culo fino Lo malo O lo bueno Tiene una escopeta ultra giga mala ¿Qué significa eso? Que si me falla un par de tiros Igual es mío Aunque él tenga la ventaja Por el tema de que Hostia, se me va a ver Benita antes y tal Si me falla Un par de tiros Me lo cargo Siempre y cuando Yo lo acierte, ¿vale? Puta madre, güey No sé dónde está el pavo este ¿Está aquí roto o no? El CEDAX está en nuestras manos Atahualpa Es lo malo Es muy buena para russear Porque puedes tomar posiciones muy pronto Pero en el momento que pasa esto Tienes que esperar a que el otro haga un error Porque hay un tío aquí, ¿sabes? Ahí va Qué pena, tío Como se ve que estaba aquí No se va a ver la killcam completa, tío Es una pena A mí me ha gustado Me ha fallado dos tiros ¿Ves? Me ha fallado un montón de tiros, tío Es lo peor Vale, pero nuestro equipo Bueno, tengo que ir a la tía Contralada Esa está, esa está Worthy Ahora le vais a... ¿Es una ciudad? ¿Elche? Joder ¿Cuándo está Elche? Ni idea, no me digo, eh Elche La ciudad de España Bueno, es cierto Ay, qué bien Es provincia de Alicante He visto por aquí Provincia de Alicante La moneda es valenciana Que no tiene ni sentido Esa caseta, tío Esto está F Sigue le he pegado, tío We plantas en frente de una... No tiene sentido, vale Eso que ha hecho no tiene sentido Número Le dice el compañero Dice, ¿por qué plantas en medio de... En mitad de una apertura, ¿sabes? No tiene sentido Muchas luces Tengo que decirte que no tiene el enemigo, eh No O sea, un cachopo sí que ha comido Pero no es... A ver, me refiero No es único y exclusivo de allí De Gijón, me parece Creo que lo hay por más... Parte de España, ¿verdad? He salido mal, tío Era malo Tendría que haber hecho un ruso guapo, tío Me ha dicho Puede salir muy bien o muy mal, ¿vale? ¿Qué queréis? ¿Cómo va a salir si queréis? Está arriba Aquí hubiera sido muy bien un... No, vamos a ir para atrás ¿Qué se ha andado ahí? Voy a tratar un poquito Ya están muy situados los defensores Pero bueno, vamos mal Muy tarde, pero bueno Aún así vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Creo que están arriba, ¿verdad? Seguro lo hemos visto ¿Qué nariz, coño? ¿Quién hay aquí dentro, tú? Hay otro detrás mía Acá es que le ha de pario Ah, que soy una premade Sí Nada más de pario Estoy disparando fijamente a uno Mira este, ¿será rata? ¿Será ratón? Bueno, pues dos bajitas Nos hemos hecho ahí ¿Veis? Ah, Maru Está absolutamente cheta, ¿vale? No es que sea un personaje Que vaya a cambiar A ver si se aclaran, ¿vale? Están aquí los dos Porque este... Oye, dos bajitas Que nos hemos hecho Vale, mía Qué panda de simios Están hechos estos, tío Qué panda de simios Si lo de Latinoamérica Me conecta con civiles De Estados Unidos ¿Qué pasa? Pues bueno Que en Latinoamérica No hay servidores Solo uno Otra civil, amigo Mira, le van a pegar Un tiro desde aquí Ahí va ¿Dónde se va a poner A mirar cámaras? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Venga Venga, para otra hora Vamos, amigo Más vida Dale a tope Una otra vez para arriba Venga Es un problema de estos dos Porque este iba para abajo Cuando de repente Ha ido para arriba En plan Como si supiera que iban atrás Vamos ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no, no Vean yo Sí ¿Estás bien? Bien Buen trabajo No sé cómo se llama eso Iba a decir Freezer Pero igual no entiende eso Como Freezer Porque tampoco debería ser Es una nevera Sí, pero ¿sabes? Pero todo, gente Tenéis un sorteo en la descripción O poniendo Comando Sorteo ¿Vale? Estamos en Twitch Estamos en Twitch Así que ya sabéis Comandito Sorteo Para un sorteito Rico de un Yarpaz Del año 5 Vamos a seguir ¿Con quién vamos, tío? Vamos a ir con Amaru Vamos a literas ¿Vas a coger una mira larga ¿O qué? Vamos más Más safe Más tranquilitos Aquí en punto Vamos a ir más safe Eh, vamos Espérate, espérate Vamos a Ahí estamos Vamos a Ensearle aquí a estos papus Que tienen un nuevo élite ¿No? La verdad es que tiene que ser muy chulo Te digo la verdad Cuando vayan a poner skins Para... Estaba leyendo lo que decía el compito, ¿vale? Tiene que ser muy chulo Cuando vayan a poner skins Para los accesorios de armas Tiene que estar muy guapo Imagínate un Black Ice En silenciadores O... Uf Un arma completamente Black Ice, tío Una gozada Oh, muy bueno, amigo Pero no les parece Que hubiera estado bien El mapa de casas inigualadas Pues no De hecho Los nuevos mapas Suelen estar Tiempo más tarde Los nuevos mapas Que salen Suelen estar Tiempo más tarde Parece fortificada Face, guys, rotation Lo único que puede es... Ah, ninguno No sé si él tiene C4 Aquí falta... Ah, falta todo Hay gente que no ha reforzado Cojones Ah 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 Mosi, you have C4 No Es una putada muy grande También te digo, eh Es una... Una muy buena... Putadilla Putadilla Bueno, me haces ni caso No hay nadie conmigo, parece ser Qué mal la tengo Tampoco demasiado Tío Vamos a subir aquí Vamos a poner de alguna manera Esto por aquí Vale, hay uno en ventana Eso creo Muy buena Flipage Muy bien, amigo Vale, uno en café Vamos a poner otra aquí atrás ¿Vale? Porque seguramente Venga por aquí Nada, pues a jugar como un nequillo ¿Cómo estás a ventana? Vale, he escuchado antes rappel Pero creo que se ha quitado ya Creo que se ha ido, eh Vamos a poner aquí Que es una posición más o menos segura Porque de aquí tenemos el drone este Hasta aquí Vamos a ayudarle Ahí está Ahí está detrás, ¿vale? Jager, be careful Be careful Be careful Detrás de ti Venga a withdraw Open la puerta Está ahí Ahí va Nice One more, be careful One coffee Now he's inside It's on right It's on right, okay Be careful Be careful behind you, me Lucy Nice Okay Last two on coffee, okay One inside On right Two right One left I'm on right, okay Sin side, okay O un coffee No cuore Wow, esto va a ser muy guarro, eh También te digo Queda un agente de los defensores El tiempo acaba en 10 segundos Sí, sí Muy bien, oye, muy bien Te digo, la verdad No hablan No sé si tendrán micro o no Pero muy bien, la verdad Muy bien Han actuado bastante Ascordes De hecho, el Jager Lo ha hecho muy bien Para hacer que el otro A ver, supongo que le habrá fallado muchas balas Al IQ, ¿vale? Al IQ Pero bueno El otro la verdad He hecho pre-fire o algo Al agujero que ha visto Y ya está Un fallo, ya está Vale, pues muy bien, oye, muy bien Vamos a ir con el X y yo Ok, ok Lo hemos jugado bien, vale Sin demasiado No sé, no nos hemos puesto demasiado Está bien Un saludo, vale Está pidiendo un mensajito y tal Perdón, que se me ha quitado esto Sorry, sorry, no sorry Ya sabéis que estamos todos los días en directos En mi canal, ¿vale? Caramelo Barro Manilla Porque esta partida se re-subirá A Twitch O sea, a YouTube Estamos totalmente en directo Y dice Saludos desde Colombia Grande Casper Por esto, gente El tema este de Los latinos, ¿vale? Porque eso solo pasa en latino O sea, en latino En latán Saludos ¿De dónde viene? O desde cuándo se empieza a decir Un saludo desde tal ¿Sabes por qué se empieza a decir Un saludo desde tal país? Porque Sí que es cierto que aquí en España No se No se Asocia a eso, ¿sabes? No sé si saberlo por qué O sea, mera curiosidad ¿Vale? Por saberlo No me molesta ni mucho ¿Vale? De hecho, por ejemplo Sé que cuando alguien es latino Bueno, tiene por qué Porque incluso me lo dicen de Un saludo desde Canarias Salud de no sé qué ¿Sabes? No sé No sé Me traigo bastante curiosidad Así que si alguien lo sabe Igual tiene eso Alguna razón así de Saludos desde España Es de arriba Estás del cielo Vamos a poner Este otro no por ahí Vale, seguramente entren por aquí ¿Vale? Así que ahí, perfecto No se puede poner Siempre Aquí Ahora sí ¿Solo estoy yo dentro del punto? Suficiente, amigos Suficiente Solo un caramelo hace falta Para defender un punto de Un enemigo De dos ya no De dos ya hacen falta más caramelo Tengo que darme junto Justo, justo en la junta Ahí estamos ¡Ah, campeón! Ah, que ha muerto Nice ¿Quién es este? Ah, Mavrik ha muerto Vale, perfecto Bueno, pues Mavrik Es una gran kill, eh Voy a agachar aquí Como el que no quiera cosa En torno a un rata Ya sabéis que con cada persona Hay que tomar una His dronismo Sí, his dronismo ¿Ok? Es un window Use a window He's picking window Nice Qué bien Thanks Tooth call ¿Ha visto, amigos? ¿Ha visto? No me entiendo aquí hablando Haciendo amigos con los gires Hombre, claro que sí Solo pensaría que no he hecho nada Pero realmente lo he matado O sea, lo he matado No sé a mí De nada, amigo, eh Media asistencia Aunque sea, ¿vale? ¿Vale? ¿Están detrás detrás de ti? ¿Para? 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 ¿Para una puerta, ok? Creo No, Jäger, jäger Sorry, jäger Sorry Me asustaba, tío Era Jäger Estaba aquí en Jäger, ¿vale? Ahí va el señor Cargador Es que Ay, claro Que no puedo No puedo cambiar de personaje Era Jäger, no lo veía Buen job ¿Puedo irte last? Madre mía Como te viro a las cámaras, eh Qué bien Nada mejor que acabar Una ronda con el enemigo Suscidiándose Porque es incapaz De... También tengo una rosa Uno para cinco Y... Nada, imposible Pues muy bien Chichi Una victoria más que merecida Muy bien, oye Muy bien Muy bien Enhorabuena el equipo, ¿vale? Muy bien, amigos Me va a ir a un equipo El equipo El equipo Ergo 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 han perdido Vaya Que bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!